Desperté en un sueño profundo y me encontré Tirado en esta playa sin saber muy bien por qué no lo supe comprender Caminé dejándome la vida en entender Fui loco enamorado que incendió de invierno el cielo que nunca más se fue Tenerte será mi suerte, no puedo despertar si no te vuelvo a encontrar No puedo esperar, llegará Seremos imparables como el viento Nos quedará camino que inventarnos Llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Subamos nuestras manos hasta el cielo No lo podremos alcanzar Te inventé Te fui ganando el pulso y lo logré Perdí este corazón y las maletas que algún día serán tuyas también Tenerte será mi suerte No puedo despertar si no te vuelvo a encontrar No puedo esperar Llegará Seremos imparables como el viento Nos quedará camino que inventarnos Nos quedará camino que inventarnos Llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Subamos nuestras manos hasta el cielo No lo podremos alcanzar Juntos 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 Llegaremos al final Juntos Llegaremos al final Llegarán Seremos imparables como el viento Nos quedará camino que inventarnos Llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Hoy va a salir el sol en este invierno Hoy va a salir el sol en este invierno Subamos nuestras manos hasta el cielo No lo podremos alcanzar Juntos llegaremos al final Juntos llegaremos al final Juntos llegaremos al final Juntos llegamos al final ... ... Ojalá Juntos llegamos al final Allí va a salir el sol en este invierno